¡Yo soy tres! ¡Mírenme! Capítulo 3 Yo, yo y yo Yo soy tres Tengo uno, dos, tres ¡Tres bloques! Puedo hacer malabares con una, dos, tres, tres pelotas Y eso significa que yo soy tres Uno, dos, tres ¡Soy increíble! ¡Nadie puede ser como yo! Tres más uno igual a cuatro Yo soy cuatro ¿Ya me conocían? Capítulo 3